Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sin sin Tu, tu, me pasa el cuerpo tuyo que a mi amas tiene cu-u en un rato de Tu, tu, nadie como tu, tu, no hay un sin sin Tu, tu, me pasa el cuerpo tuyo que a mi amas tiene cu-u en un rato de